Hola, soy Pablo Nostuz y soy uno de los repartidores de aquí de la purificadora del Pompasol. De gracias a Misión de Agua Internacional, Fundación Penfer y H4O, por habernos donado esta purificadora. Y a la vez, como fácil, nos ayudan a mí y a los cercanos de aquí. Muchas gracias. Gracias.